Y así estaríamos finalizando. 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 Y pequeño aviso de que el día de mañana a la hora de la clase de ciencias naturales va a estar el laboratorio. Y así estaríamos finalizando. 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 Bueno, nos vamos a la página 15 de la página 15 de nuestro libro de texto, por favor. Todos ubíquen. Todos ubíquen. Todos nos ubicamos ahí, por favor. ¿Sí la ven? ¿Ya? Sí, señor. Muy bien. Página 15, ¿verdad, señor? Página 15 del libro de texto. Sí. Vamos a iniciar con el primer ejercicio. Que dice, complete el cuadro de acuerdo con la categoría y el nombre de la ciencia y o su definición. Vaya, el número uno habla acerca de la categoría en física. Y la definición nos dice, estudio de los fenómenos relacionados al sonido. ¿Qué será esa ciencia? Acústica. La acústica. Entonces ponemos acústica. Muy bien. Ponemos acústica. Vaya, en la categoría, ¿perdón? ¿En qué página estamos? 15. En la siguiente, vamos a poner la rama a la que pertenece la zoología. A ver. Biología. Biología. Biología y estudios de los animales. Estudio de los animales. Muy bien. La siguiente. La otra es inorgánica. Es la química. Ajá. Dice, estudio de los compuestos que no contienen enlaces de carbono e hidrógeno. Todo aquello que no posee, ajá, lo que no posee carbono, se denomina como inorgánico. Lo orgánico es lo que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces ponemos química inorgánica. Tenemos también a la electrónica, que es una de las subramas de quién? Física. Muy bien. ¿Y qué es lo que estudia la física? Veamos. El análisis de electrónica. ¿El análisis de? Electrónica. ¿Electrónica, no les parece algo acerca de la electricidad? Sí. La electrónica es lo que estudia la electricidad. Las cargas en movimiento, ¿verdad? Tenemos también a la biología. Acá. Estudio de los genes encargados. Muy bien. La genética. Recordemos de que los genes son bastante fácil, ¿verdad? La genética es una de las ciencias encargadas del estudio de nuestras características físicas, nuestro genotipo y fenotipo, características que podemos ver y las que no podemos ver. Por ejemplo, las que podemos ver son el fenotipo y el genotipo es lo que no podemos ver. Un ejemplo de genotipo podría ser la secuencia en el ADN, ya, los genes que no los podemos ver. Y el fenotipo son lo que nosotros sí podemos ver. Por ejemplo, el color de nuestra piel, el tipo de cabello que tenemos, si es rizado, si es liso, todo eso. Vaya. Veamos la siguiente. Bioquímica. ¿A quién pertenece la bioquímica? Química. A la química. Química. ¿Y quién se encarga de estudiar la bioquímica? ¿Qué se encarga de estudiar la bioquímica? Estudio de las propiedades, composición, función y procesos de la materia viva. Entonces ponemos en nuestro libro de texto, muy bien, estudia elementos que forman parte de la naturaleza de los seres vivos. Dentro de la bioquímica vamos a encontrar aquellas biomoléculas que son las encargadas de la vida y podemos ver que el ADN es uno de ellos. También tenemos en la física, estudio de las propiedades de fenómenos luminosos. ¿Quién será ese? Óptica. La óptica, ¿verdad? La óptica. La óptica es una de las ramas de la física que se encarga de estudiar los fenómenos de la luz. Fenómenos de la luz. Muy bien. Tenemos también, veamos, dice, escribe a la par de cada enunciado falso si lo estudia la física, F, perdón, si lo estudia la física, o Q, si lo estudia la química. Vamos a ver. Un vagón descendiendo por una montaña rusa. ¿Quién cree que lo... La física. La verdad, ya vamos a ver. Este, la próxima semana, objetos en caída libre. Y vamos a ver un poco acerca también de este tipo de situaciones. Veamos. El eco producido en un desierto. ¿Qué será? Física. Física. Muy bien. Dice, el deshielo en una pista de nieve. Química. Química. Ajá, porque... Químicos. Procesos químicos. Aunque, si nos ponemos a pensar bien, el deshielo es un proceso físico. Les voy a decir por qué. Porque puede volver a su estado normal. Por ejemplo, el hielo se hace agua y el agua se hace vapor. Entonces, si vuelve nuevamente a caer la lluvia y se vuelve a hacer hielo, entonces es un cambio físico, ¿verdad? Entonces, este, está bien confuso, pero usted póngale físico y químico a la vez, vea. Físico y químico. Encender una chimenea en invierno. Este, sí, mire, ¿qué será? Química. Química. Este es química. Ajá. La explosión de fuegos artificiales. ¿Qué será? Química. 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 Excelente. Y dice, freír un huevo. Química. Química. Vaya, como les estaba diciendo, los cambios físicos son aquellos que vuelven a su estado normal. Y los cambios químicos no vuelven a su estado normal. Por ejemplo, si yo hago un huevo estrellado, no voy a volver a echar el huevo después, ¿verdad? En, en, en su cascarón y se va a volver a hacer el mismo, ¿no? Sino que el cambio químico es el que ya no vuelve a su estado normal. Ahora veamos. Todos vamos bien, ¿verdad? Realizando la actividad del libro. ¿Sí? Sí, señor. Excelente. Si tienen dudas, pueden hacérmela saber. Dice, el verano pasado, tu familia decidió cultivar un huerto casero. En el número 3, con el pasar de los meses, se observó el crecimiento de las diferentes especies sembradas. ¿En qué ciencias naturales le apoyarías para estudiar el efecto del clima en el crecimiento de las plantas? Vamos a ver. Biología, señor. ¿En qué? Biología. 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 Biología botánica. ¿Botánica? Esa ciencia. Biología. Ahora, veamos la siguiente. Claudia trabaja con microorganismos. Ella es una encargada de vigilar su reproducción en el laboratorio, para lo cual utiliza un microscopio. Raúl se encarga de trabajar en el código genético de estos microorganismos, pues se desean obtener variedades nuevas con ciertas características observadas. Estos estudios requieren de aparatos especializados que tengan suficiente luz y aumenten para lo cual Emilia se encarga de su fabricación. Vamos a ver, en el cuadro que está acá, en la número cuatro, primero, vamos a ver de qué ciencia nos está hablando el primero, el primer problema. Claudia trabaja con microorganismos. Microrganismo. Reproducción. Biología. Muy bien. Biología. Dice, microscopio. Aquí podríamos poner biología, el objeto de estudio. Como habla de microorganismos, nos podríamos poner en este, vamos a ver, qué tipo sería. Ah. Microrganismo. Microrganismos. Ajá. Y el ejemplo descrito es este que trabaja con microorganismos. Aquí, aquí lo voy a poner, trabaja microorganismos. Ahora, vamos a ver en el segundo cuadro. Dice, Raúl se encarga de trabajar en el código genético. Siempre vamos a poner acá, en la ciencia, biología. Biología. Y aquí, en el objeto de estudio, sería la genética. Y en el ejemplo descrito es código genético. Eso van a poner. Lo voy a volver a repetir. Biología genética. Código genético. ¿Sí se comprende? ¿Qué dijo que hay que poner ejemplo descrito? Aquí. Código genético. Acá, en la siguiente, en la número tres. ¿Qué ciencia es la que se encarga donde dice? Dice de que estos estudios requieren de aparatos especializados que tengan suficiente luz y aumento. ¿Qué ciencia interviene en eso? Física. Y el objeto de estudio sería la óptica, ¿verdad? Porque son fenómenos de luz. Y en el ejemplo sería aparatos especializados que tengan suficiente luz. ¿Sí? ¿Vamos bien con esos ejemplos? Sí, señor. Excelente. ¿Y después de la óptica que iba, señor? Ah, puede poner aparatos especializados que tengan luz. Señor. Y en el primer objeto de estudio, ¿cuál era? Ah, espérenme. Ahí le va a poner. Microbiología. En el del primero, microbiología. ¿Y la última? Ah, aquí en la última dijimos óptica. Pero el objeto de estudio y el ejemplo. En el objeto de estudio le dije óptica. En el ejemplo va a poner aparatos especializados que tengan suficiente luz. Vamos al siguiente. Número 5. Analiza el experimento de acuerdo a los pasos del método científico mostrados en la tabla. En una caja se colocó una planta pequeña, se abrió un agujero y se ubicó en un lugar donde la luz solar entraba por el agujero. Después de una semana, la planta, ¿cuál podría ser una hipótesis para este ejemplo? Que la planta necesitaba luz para la subfotosíntesis. Esa podríamos poner como una hipótesis, que las plantas siempre buscan la luz para realizar la fotosíntesis. ¿Y cuál podría ser una conclusión? Que las plantas necesitan luz, por lo tanto, solo sobrevivir. Las plantas deben estar en una zona donde se encuentre la luz directamente a ella, ¿verdad? Porque imagínense que no se le da luz a una planta, lo que ocurre es que esta se va a morir y se ha hecho algún experimento acerca de ello en la cual algunas plantas no logran alcanzar el color verde, ¿verdad? Porque les hace falta la luz solar para realizar la fotosíntesis y tener su clorofila. Bueno, finalizamos con la número 5. ¿Sí? Les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Con otra imagen. Señor. Diga. ¿Cuál era la conclusión? Que las plantas necesitan de la luz solar para sobrevivir. Gracias. Nos vamos a la página 20. Página 20 del libro de texto. Permítanme. ¿La ven? Sí, señor. Bye. Vamos a ver. Dice el primer, el número 6. Explica con tus propias palabras cada uno de los siguientes conceptos. ¿Qué es una variable? Son los factores que pueden afectar a un experimento. Exacto. Ajá. ¿Quién más iba a opinar? Ajá. ¿Qué es un experimento? ¿Qué son los que están sujetos a cambios frecuentes o probables? ¿Qué es un experimento? Veamos. Literal B. ¿Qué es un experimento? Señor, puede repetir, por favor. Claro. Le dije en variable, está sujeto a cambios frecuentes o probables. Veamos. ¿Qué es un experimento? Es replicar un fenómeno en un fenómeno en un espacio donde se pueda controlar y observar. Ajá. Muy bien. Puede poner usted, excelente lo que acaba de decir la compañera. Puede decir que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas. ¿Ya? Lo voy a volver a decir. Consiste en provocar un fenómeno en condiciones determinadas. Señor, ¿esta qué página es? Página 20. Página 20. Página 20. Dije. Consiste en provocar un fenómeno. Un fenómeno en condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos. Dije. Consiste en provocar un fenómeno en condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos. Ahora, el literal C. ¿Qué es el método científico deductivo? Veamos. Ese método es cuando llegamos a una conclusión sin hacer ningún experimento, solo pensando. Ajá. Muy bien. Solamente pensando, ¿verdad? Este, aquí en esta parte de una conclusión, ley o principio general. Pero aquí podría poner, o podrían poner que es una lógica o razonamiento. Lógica o razonamiento. Lógica o razonamiento. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Señor, en variables, usted dijo, son los que están sujetos a cambio. Así es. No, pero después que seguía. Probable. Número siete. Gracias. Bueno. Número siete. ¿En qué consiste la investigación experimental? ¿En qué consiste la experimentación? La investigación experimental. Vamos a ver. Se investiga experimental. Ajá, muy bien. Puede poner ahí el que se utiliza con el método científico experimental. En el que se utiliza el método científico experimental. ¿Cómo relaciona el literal B? Si voy muy rápido, por favor, díganmelo para volverle a explicar. ¿Cómo relaciona el literal B? ¿Cómo relaciona la investigación de campo y la investigación documental? Vamos a ver. Vamos a definir investigación de campo. La investigación de campo se da cuando nosotros vamos al lugar. ¿Verdad? Investigar, digamos, un predio baldío o un bosque o un volcán que usted vaya a investigar algo. Pero la documentada es la que simplemente usted va a encontrar a través de una bibliografía. ¿Sí? Señor, puede repetir las siete que se me trabó. ¿Las siete? ¿Cuál de las dos? A o B. La A y la B después, por favor. A. Permítame. La A dice, ¿en qué consiste una investigación experimental? Es la que se basa utilizando el método científico experimental. El literal B dice, ¿cómo se relaciona la investigación de campo y la investigación documental? La investigación de campo es cuando se va al lugar a realizar una investigación. Y la investigación documental, este, la investigación documental es la que simplemente se utiliza a través de una bibliografía, ¿verdad? Libros de texto u otros libros de investigación. ¿Qué es lo que se llama? 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 Para manipular una variable experimental de una hipótesis que no ha sido comprobada. Muy bien. Algo que podríamos poner también ahí, porque la respuesta que acaba de mencionar está muy bien. Podríamos poner de que la investigación experimental se basa a través de la experiencia. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bye. Número 8. Escribe una aplicación del método científico en la siguiente rama del conocimiento. En la industria, ¿cómo podría ser aplicado el método científico? Vamos a ver. Que se analizan los datos, pues, ¿cuál es la mejor materia prima para hacer el producto? Exacto. Ajá, en el análisis de datos, ¿verdad? Porque una empresa no simplemente se va a poner a realizar un producto sin antes analizar datos, que sea aceptable un producto en el mercado. Muy bien. Y en la medicina, ¿cómo aplicaría? Se plantea una hipótesis sobre la cual es el mercado de pacientes. Ajá, podría ser en el uso de... Señor, podría explicar nuevamente la primera, la industria, por favor. Análisis de datos para lanzar un nuevo producto al mercado, podría ser. Como les dije, en la medicina podría ser como un análisis de una enfermedad, un estudio de alguna vacuna que se vaya a utilizar para erradicar una enfermedad. Ahí se puede utilizar eso. Vamos a ver el siguiente. Si tienen dudas, por favor, háganlas. ¿Me puedo repetir de la ochola de industria, señor, por favor? Análisis de datos. Gracias. ¿Y la medicina? Podría ser para investigar acerca del comportamiento de una enfermedad o de una vacuna para erradicar una enfermedad. Ahí se puede utilizar el método científico. Vamos a ver el siguiente. Analiza el texto y desarrolla lo que se te pide. Una buena parte del trabajo que realizan los físicos y los químicos tiene lugar en los laboratorios. Los estudiantes de estas ciencias también hacen parte de su estudio en los laboratorios donde hay materiales frágiles y productos que puedan ser peligrosos peligrosos para trabajar con seguridad y aprovechamiento en el laboratorio. Existe diversidad de normas. Elaboró una lista de normas que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un experimento en el laboratorio. Vamos a ver. Basados en sus conocimientos de hace años de los que están en el colegio y que hacen prácticas en el laboratorio con señor Rina, ¿cuáles son las normas que se deben seguir? No dejar el mechero incendido. Usar gabacha. Primero es usar gabacha. Guantes. Ese es equipo de protección, gabacha, guantes, mascarilla, lentes. Ese es equipo de protección que podríamos poner como usar el equipo de protección de manera adecuada. Ese es uno. ¿Cuál sería el siguiente? Tener todo ordenado. Ajá, muy bien. Tener todo ordenado en la mesa de trabajo y dejar ordenado todo lo de la mesa de trabajo. Ese podría ser otro. Tener todo ordenado en la mesa de trabajo y dejar ordenado todo. Y el último, ¿cuál podría ser? Tener todo ordenado en la mesa de trabajo y dejar ordenado todo lo de la mesa de trabajo. Y tiene el más esencial. Vamos a ver, ese es el más esencial. Tener las cosas, no jugar con cosas. Ajá, muy bien. Ese le podríamos poner como atender las indicaciones del manual del laboratorio. Vea, porque imagínense que ustedes le dicen, vaya, primero encienda el fósforo, luego el mechero. Pero si usted lo hace al revés, enciende primero el mechero y luego el fósforo, lo que pasa es... Gran llabrada que va a salir. Ajá, cabal. Cabal. Porque en la cocina no hacemos eso, vea. Primero encendemos la cocina y luego el fósforo. O lo hacen, vea, que no. Entonces, si han fijado que sale el montón de fuego, vea, de todo ello. Y entonces, esas son algunas de las cosas que se deben de hacer. Dice, ese caso es para su cuaderno, vea, este lo pueden hacer. Diga. A él sí le decía que sí lo podía repetir. ¿Cuál, hijo? La nueve, creo. ¿Cuál quiere que repita? ¿Cuál? La nueve, dice. Todo. Sí. Vaya, ¿qué dijimos como primer punto? Usar el equipo de protección de manera adecuada, ¿verdad? Número dos. ¿Cuál podría ser? Tener todo ordenado. Yo puse tener todo ordenado. Ordenado y dejar ordenado. Muy bien. Y yo lo último puse a tener indicaciones. Ajá. Muy bien. Atender indicaciones del manual del laboratorio. Muy bien. Cuando estemos nuevamente presencial, van a ver lo bonito que es realizar algunos experimentos, ¿verdad? Pero siempre y cuando usted atienda las indicaciones pertinentes que están en el manual del laboratorio y haga las cosas de manera ordenada. ¿Sí se comprende, chicos? Sí, señor. Excelente. Sí, señor. Excelente. Los felicito. Muy bien. Vaya, solamente voy a tomarme un paréntesis para mencionarles que aquellos que no han entregado todavía la actividad de ciencias, la primera actividad, todavía la estoy recibiendo. Así que, pues, usted que no la ha realizado y me está escuchando, por favor, envíela a más tardar el día de hoy. Si no puede entregar el día de hoy, pues envíeme un mensaje, el motivo por el cual no la he entregado. Y nos ponemos de acuerdo el día que la va a entregar. Recuerde que este es el primer 35 que se está calificando. ¿Bien? Eso sería para los que no la han mandado. Diga. Eso sería para los que no la han mandado. Sí, para los que no la han enviado. Para los que ya la enviaron, no hay problema. Yo le mandé la del método científico, la primera. ¿Su nombre? No sé si había otra. ¿Su nombre? Ricardo, señor. Ah, Ricardo, ahí solamente nos apegamos a lo que dice el ordenador de tarea. Ya no he dejado ninguna otra. Ah, vaya. Ajá, ajá. Recuerde que mañana sí hay, ¿verdad? Uno. Ah, la de la prueba. Sí. Eso es en Santillana Pleno. Hoy por la tarde quedará ya ese laboratorio. Espero que ingresen y lo vean todos para el día de mañana. ¿Sí? Mis, ¿ese laboratorio va a ser sobre qué? Sobre lo que estoy viendo, velocidad de las masas. MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. Ok, muchas gracias. Bueno. Eh, hoy usted me mandó la nota. ¿Sí? Es esa, ¿no? Sí. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, señor. Vaya. Para la siguiente clase. Que es, eh, les voy a dejar de compartir mi pantalla. Clases mañanas. No, recuerden de que mañana no hay clases. Solamente es el laboratorio. ¿Quién levantó la manita? Tengo una manita levantada. Ah, Carlos Cañadas. Tengo una niña que quería hablar, señor. Se le oyó muy suave. Solo logré escuchar. Señor, ¿qué hora vamos a matar? Y no sé. ¿Perdón? ¿A qué hora lo vamos a tener? Ah, dice, ¿a qué hora lo vamos a tener? Vaya. Creo que les mencioné que va a ser en las horas clases. Ya, la hora de ciencias no va a estar, sino que usted va a hacer el laboratorio. ¿Sí? ¿Alguien más levantó la manita? Ricardo. ¿A qué hora va a hacer el laboratorio? Es decir, ¿a qué hora va a hacer la hora clase? La hora clase la tenemos a las 7.45. Ah, bueno. Gracias, hijo. Bueno, hijo. ¿Alguien más? Cañada. Así es. A las 8 y media finalizaría el laboratorio, chicos. Vaya, para la siguiente clase, vamos a estar trabajando en las siguientes páginas. Ahí pónganle un chequecito a la página 34.35. Esa la vamos a trabajar el día, página 40 y 41. De 34, 35, 40, 41. Vamos a trabajar en la clase del día jueves de la próxima semana, para que las tengan ya marcadas, solo de sacarlas, las páginas. Así que nos quedamos hasta acá, chicos, con la clase. Si ya no tienen más. Perdón. La página 40 y 41. Les dije. Lo voy a volver a repetir. 34, 35, 40, 41 del libro de texto. Así que, chicos, si ya no hay más dudas, consultas, preguntas. Bueno, quedamos hasta acá entonces con la clase, chicos. Váyanse a la que les corresponde. Y pasen buen día. Los que no han entregado la tarea, pues lo voy a estar esperando para el día de hoy. Cuídense mucho. Gracias, señor. Gracias, señor. Buen día. Buen día. Gracias, señor. Adiós. Adiós, señor. Adiós. Entonces. Adiós, señor. Las páginas las vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Quién estuvo hablando? Entonces esas páginas las vamos a entregar a la siguiente clase. Digo, las vamos a hacer a la siguiente clase. Ajá. Sí. Justo así. En la 34, 35, 40 y 41. Así es. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias.